Hola amigos, el día de hoy los vamos a llevar al festival Just Pour Rire de Montreal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Tenemos que encontrar las cartas ¿El AUS? AUS ¿Solo? Va, eso sí puedo No se bañan sin mí ¿Hay botes cubiertas? Isaac, ya lo encontramos Es muy fácil Ahí le toco ¿Hay que encontrar dos? Cuatro Vamos a ayudar Vamos, vamos No, no, ese es el Joker Ese no es de nosotros, es el A Aquí, aquí, Ale No Ahora su fountain ¿Cuál es el recto? ¿No? ¿No sepa? Sí, sí, no ¿No? No Tenemos dos chicos Nos faltan tres, dos Nos faltan otros dos Me echó agua La tesa Ese es el rey Isaac le toca a tu hermano Isaac Alejandro ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Lo logramos, era para salir ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir? No importa, está bien A ver muestra la tarjeta Yes Acá no No importa, está bien ¿Dónde se fue? 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 Alejandro Alejandro por aquí ¿Está bien? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¡Suscríbete al canal! Si les gustó nuestro video, no olviden regalarnos un super like, compartir y comentar. ¡Chao!